muy pero muy buenas tardes maravillosos estudiantes del técnico laboral por competencias en recreación y deportes ofertado por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios Ponao Seccional Cali y Buenaventura hoy con un gran 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 maravilloso invitado el doctor Eduardo Saudavet que nos va a hablar de un tema que en algunos casos uno diría bueno y eso qué relación puede tener con el deporte y con la actividad lo que es conocido como el ciclo el ciclo circadiano y tiene una relación que hoy vamos a poder develar claramente la importancia que tiene el ciclo circadiano en el entrenamiento deportivo en el deportista la verdad me siento muy muy encantado de tener al doctor Eduardo Sauda por cuestiones familiares hemos grabado previamente la conferencia estamos hoy trece de julio el veinte veinticuatro siendo las tres de la tarde previo al evento que hace a las cinco para que ustedes puedan tener de primera mano doctor Eduardo Sauda eh un saludito y pasamos a presentar su hoja de vida bueno un cordial saludo para ti Hilder y para todos los los compañeros que nos están escuchando hoy hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es la importancia del ciclo circadiano en atletas de alto rendimiento pues mi hoja de vida es corta soy médico cirujano yo la voy a presentar maestro yo aquí la tengo preparada bueno usted es muy modesto porque eso es de las características que usted maestro por favor me informa que ya está viendo mi pantalla ampliada mi doctor Eduardo sí yo estoy viendo tu pantalla muy bien está cargando así listo ya cargó sí ya cargó muy bien doctor Eduardo Sauda Abed colombiano médico y cirujano especialista en medicina deportiva tiene especialista en TN director médico de terapia neural exactamente terapia neural director médico del interatlántico de dos mil veintidós al dos mil veintitrés es docente universitario médico de apoyo del comité olímpico colombiano es vicepresidente del consejo médico CMB para américa latina y del caribe me imagino que desde el dos mil nueve hasta la actualidad no mi doctor desde el dos mil ocho hasta la actualidad sí exactamente hace parte de la federación médica y de la comisión colombiana de voceo y también es médico del líder de cartagena desde el dos mil dieciocho hasta la actualidad no mi doctor no no fui médico fui médico de líder en el dos mil dieciocho ya en este momento no lo soy perfecto maestro algo que se me haya olvidado escribir acá mi doctor no todo bien todo bien bueno entonces vamos a pasar a compartir el material que bueno de una vez doctor ese material se puede compartir con los estudiantes con los invitados y todas las personas si no no hay problema por eso maravillosa conferencia no hay problema si si eso es la hay que compartir las cosas para poder ir subiendo en el escalón de la del conocimiento muy bien vamos a en ese sentido me dispongo a compartir el material listo doctor listo bueno ya en esto importancia del ciclo circadiano en atletas de alto rendimiento cuando nosotros la siguiente hilde cuando nosotros hablamos de ciclo circadiano pues veamos que es ciclo es la acción repetida de en un tiempo y espacio circadiano viene del latín de la palabra circa que es acerca de y 10 que día entonces acerca del día es un ciclo que está alrededor del del día más o menos se aproxima de 23 a 26 horas dependiendo de cada de cada ser humano este ciclo está relativamente correlacionado con la luz y con el la oscuridad por eso ahí está puse de 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 anexo al ciclo al circadiano a la palabra circadiana el yin y el yang la actividad física pues la organización mundial de la salud no dice que es todo movimiento corporal producido por los músculos que requiere una mayor energía que el estar de reposo este este esta referencia de la actividad física es muy importante y lo vamos a tocar aquí adelantico porque todo lo que nos conlleve a un consumo mayor vamos a tener una diferenciación en la producción y distribución de nuestros sustratos lo cual nos conlleva a que hay una reorganización debe haber una reorganización y por eso la importancia que se va a tener si me explico cuando nosotros vamos a hablar de los atletas de alto rendimiento porque ya aquí es el movimiento corporal pero con una meta y logros específicos a un alto nivel entonces dependiendo entonces cuando nosotros tenemos la importancia del ciclo circadiano o sea del de la acción repetida en tiempo y espacio si me explico acerca del día que nos conlleva un mayor consumo de nuestros sustratos diarios eso va a ser que nuestros atletas tengan la necesidad primero de aprender y de mantener el accionar biomecánico o sea de los movimientos que se tienen o sea para tener una una mejor o la mayor excelsa técnica y eso hay que repetirlo en el cerebro la 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 técnica hay que tenerla en el proceso de repetición para poder mejorarla pero también con base en siempre con que tengamos procesos de recuperación de nuestros muchachos o sea si yo no tengo una recuperación física y no tengo una recuperación mental eso me va a afectar y hoy no es una de las cosas que empezamos a mirar hace unos 12 años en el proceso de recuperación de nuestros jóvenes que hay que tener siempre al atleta en un contexto general la siguiente profe entonces el cuerpo humano cuando lo miramos está nosotros para estudiarlo siempre para estudiarlo porque el cuerpo humano es uno solo siempre para estudiarlo lo dividimos en sistemas y ahí están los sistemas o sea dependiendo del autor podemos tener siete sistemas nueve sistemas catorce sistemas pues aquí están la la división está el sistema nervioso el circulatorio el linfático respiratorio el inmunológico el endocrino el digestivo el urinario ahí están nuestros los sistemas los cuales hacen parte de toda esa estructura que nosotros estuvimos diciendo de lo que es el ciclo del ciclo circadiano sobre la acción física repetida a un alto nivel entonces cuando yo tengo todos estos sistemas trabajando con una con una mayor capacidad de potencia yo necesito que los sistemas que están aquí interrelacionados transversal y verticalmente empecemos a tener un proceso por eso vamos a hablar de lo que de lo que es esa base inicial o sea de lo que es la piedra angular de 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 esto que es la célula la siguiente profe que cuando nosotros miramos hacemos un recorder y o sea la la célula en promedio tienen dependiendo de la de de donde de donde pertenezca la célula puede tener un promedio de 10 12 14 hasta 16 organelas que que casi nunca está o yo tengo flagelo tengo cilia pero pero en promedio estamos como en 14 organelas estas organelas nos dan a nosotros las características específicas que para el caso que hoy vamos a tratar la célula que vamos a mirar mucho con un poquito más de detenimiento de la célula o sea la célula muscular o sea las características que estas organelas representan en la en la en la célula muscular y los los sustratos que ellos toman y que hace y que a su vez producen sin para en en el desarrollo de de del del ejercicio y de la técnica especial que se da entonces en la en la siguiente vamos a mirar como como el aspecto de la célula como son esa organela para como para recordar allí importantísimo la la membrana celular la membrana celular que estaba formada por una la siguiente por una estructura de doble de fosfolípido donde donde en el centro se se encuentra se se agrupa la la parte lipídica y e impide no que 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 tenga paso libre la gran mayoría de la sustancia esta célula esta membrana celular tiene la característica de dejar pasar selectivamente ya sea por 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 transporte activo por transporte pasivo sea determinado proceso o sea ya el proceso la siguiente o sea el proceso de fagocitosis de pinocitosis de exocitosis o sea o o no vesicular o sea por la difusión simple determinado tipo de 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 elementos de sustrato que están allí entonces en ese espacio una célula se comunica con otra ya sea cercana o distante o sea por por una una serie de 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 tipos de comunicación entonces tenemos la endocrina la autocrina la paracrina la neurocrina y y dentro de eso tener la la endocrina es está ahí de primero porque es la que no a distancia nosotros nos vamos a comunicar las necesidades y características que de cambio que se están dando en el organismo y la necesidad de apretar ajustar o incrementar determinados tipos de reacciones bioquímicas vamos que vamos a tener entonces esas acciones bioquímicas van encaminado uno en mantener siempre con el atleta el mayor tiempo posible siempre con la producción específica de la energía del ATP que nosotros lo vamos a tener la siguiente en el ciclo de crepe o en la o en los procesos de respiración celular anaeróbica también entonces esa característica dependiendo del atleta yo voy a tener el consumo de 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 esos sustratos para la producción específica de ese ATP que es el que me da a mí la capacidad contrátil o de relajarme a nivel de mis tipos de fibra musculares que yo tengo entonces cuando yo tengo esa parte de la comunicación importante entre todos los espacios que tuvimos anteriores o sea como la endocrina la autocrina la paracrina o sea la neurocrina o sea la que se da la neurocrina la que se da por parte de los axones o la parte del sistema nervioso ya sea autónomo o o central ahí estamos nosotros en esa parte es manteniendo nuestra energía nuestra capacidad es importante la respiración celular es siempre dentro de la célula que a su vez es la piedra angular de proceso es lo que nosotros necesitamos una buena salud a nivel del interior celular a nivel del interior de la célula muscular de los tendones y ligamentos cuando yo tengo eso o sea yo yo tengo que tener si me explico un todos mis sistemas dentro del proceso trabajando acorde si trabajando a una misma marcha cuando yo dispongo si me explico o resto ciertas necesidades específicas de uno de estos sistemas mi mi célula mi nivel mi piedra angular productiva se va a ir mermando se va a ir mermando entonces cuando yo miro y tomo el sistema endocrino por la comunicación o sea el sistema de endocrino se comunica a través de sustancia la siguiente o sea que se llaman hormonas que actúan como mensajero a distancia que me van a dar el equilibrio bioquímico específico que yo tengo es decir necesito glucosa entonces el sistema nervioso central le dice al páncreas mire señores páncreas por favor mándele al glucagón la orden de que vaya o sea para que éste recoja a nivel de de hígado o de fibras musculares la el glucógeno que yo tengo allí para para sacarlo para que esa célula no se me deprive deprive de la energía del ATP que se necesita entonces teniendo a este al sistema endocrino si que que un sistema que está que viene del sea del cerebro hacia abajo pues organizándolo yo tengo el la glándula pineal tengo el hipotálamo tengo el timo la tiroides para tiroides tengo las suprarrenales el páncreas la gónada estas células formadas en las características que que me dan el origen de del sistema donde están formados también tengo las características que me la da la composición química de de la glándula como de las hormonas normalmente normalmente casi todas las hormonas son proteínicas exceptuando las hormonas que se generan en gónadas que son grasas o en la o en las suprarrenales a nivel de de corteza del resto todas son son proteínica o de origen de de aminoácidos que son las inmidas a todo lo que lo que es el el la parte de inmidasólica del estrés del de lo que se está manejando allí en esa parte pues yo teniendo la clasificación de dónde se origina su composición química y dónde me actúan o sea ya yo más o menos me ubico las necesidades específicas que yo tengo en el proceso de suma o resta de de energía y acciones de de sustrato que voy a tener pues cuando yo hago esto digo pero pero esto es para que claro para las fibras musculares que es la que me da a mí el movimiento la cinemática y la biomecánica de mis atletas a el entendimiento de ese de de eso que estamos aquí yo debo tenerlo en el proceso biomecánico de de mis atletas entonces yo debo tener muy claro la siguiente la clasificación de las fibras musculares o sea cómo son esas fibras musculares qué características tienen esas fibras musculares o sea no normalmente hay muchas clasificaciones en nombre pero en realidad son tres tipos de fibra muscular o sea tengo las lentas la rápida y las intermedias los atletas deben tener el menor número posible de de fibra muscular intermedia si la intermedia es buena para una persona que que hace deporte recreativo y que y que tiene que tener una calidad de vida a largo plazo por por las expectativas que estamos teniendo ahora pero en un atleta de alto rendimiento yo necesito o que se me dé la rapidez o que se me dé la resistencia o sea no necesito punto intermedio entonces en el proceso de la planificación deportiva yo voy llevando a mi necesidad voy llevando a ese proceso las características que la dan la resistencia a la fatiga la velocidad de la contracción el la capacidad energética que tienen quien las quien 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 me le indica el proceso de contracción o de relajación específica que yo voy a tener entonces vemos en la siguiente vamos a mirar en un tipo de fibra 1 o músculo blanco ellas tienen una coloración pálida tienen son de elevada contracción porque tienen mayor capacidad esa mayor concentración de fibra muscular tienen tienen un elevado número de mitocondrias tienen depósitos de de sustrato específico para para la producción energética y una densidad alta de de riego sanguíneo es decir en la lenta velocidad yo propongo o o o tengo la capacidad de mantener la vía aeróbica mayor tiempo o sea tengo más mitocondria que me produce más ATP más energía tengo mayor capacidad de llevar oxígeno y ahí eso me hace que mi densidad específica en capaz en sus tratos productores o capaces de darme la energía son voy a tener mayor mayor ascendencia específica en la en la contractibilidad eso va en contra de que de la fuerza y velocidad eso va en contra de la fuerza y la velocidad porque yo al tener esa mayor cantidad de sustrato mayor cantidad de mitocondria tengo menos espacio para la proteína antina miocina y la titina que son las tres grandes proteínas específicas que yo tengo la siguiente en el en el tipo contrario o sea la roja ahí se se ve es todo lo contrario o sea tengo menos mitocondria tengo capacidad mayor capacidad de proteínas tengo bajo baja concentración de triglicéridos tengo un poquito más de concentración de glucógeno lo que me hace es que yo reacciono específicamente a la necesidad específica pero son fibras que que después de cuatro cinco seis siete contracciones muy rápida empiezan a perder potencias que se dan en la siguiente vamos a mirar o sea cómo se dan la unión cierto entre el músculo relajado y el músculo contraído exactamente aquí miramos como cuando yo estoy relajado siempre como latina se se sale de la de la de la miocina y el músculo tiende a ganar espacio en longitud y teniendo pendiente de que de que ahí falta el proceso de que cuando se acaba la latina hay una banda que la la parte de la zarcómera que allí predomina la la titina que tiene dos componentes a nivel de proteína una que es rígida y una que es flexible en ese espacio ese ese filamento específico me lo da la titina y esa titina hay que saberla trabajar porque nosotros ganamos en potencia cuando hacemos ejercicio específico en excéntrico para ese determinado músculo músculo es decir si yo tengo en el trapezo en el bíceps una contracción yo tengo una relajación en el tríceps ese ese movimiento excéntrico que yo tengo en el tríceps tengo que hacerlo en su máxima expresión para que la titina me gane en capacidad elástica y de fuerza para yo poder tener en en la relajación una una mejor respuesta específica y aquí estamos ya para terminar lo que es la parte de de latina miocina la siguiente entonces en esta parte miramos como los filamentos finos que era lo que estamos hablando y los filamentos gruesos de la titina la 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 unión de esas arcomera me va dando también la parte que se convierte después en el tendón o sea la parte que se va a unir al hueso sale del músculo y se va al hueso es importante allí que nosotros tengamos una nutrición acorde y adecuada porque cuando tenemos deficiencia a nivel de la parte nutricional vamos a tener vamos a tener factibilidad de tener cuando agotamos un músculo vamos a tener factibilidad de que se nos pueda lesionar ya acordémonos que lo ha atletas de alto rendimiento tienen un alto número de repetición a unas altas concentraciones de joules de potencia fuerza entonces ellos deben estar siempre en su mayor y óptima capacidad tanto nutricional como como de 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 como es de entrenamiento la siguiente aquí miramos en la tercera como que qué importancia tiene la atp en nosotros y y la necesidad que nos da nosotros la atp cuando estamos haciendo los procesos de relajación o con o contracción directa y aquí ya vemos aquí lo que hablábamos ahorita la la creación de los arco lemas para para ir recubriendo la la miofibra y ahí a su vez ir agrupándose siempre con en esa capa rígida que terminará siendo el tendón ahora vamos a hablar un poquito de la de la bulemia entonces ya nos pasamos a otra parte entonces yo tengo que ir en la bulemia tengo que tener muy claro cómo está mi mi hemoglobina hematocrito o sea por qué porque que de nada me sirve tener todo lo anterior bien pero si yo tengo una hemoglobina hematocrito por debajo de 13 es normal que nosotros en lugares a nivel del mar podamos tengamos hemoglobina de 12.5 y 13 pero en un atleta de alto rendimiento la hemoglobina tiene que estar sobre 14 sea ideal en 15 si ese es el el proceso ideal que se debe tener porque porque un punto en engramaje aquí significa una disminución sustancial en la capacidad de perfusión de oxígeno en alto si me explico en alto proceso de bulemia de del ejercicio entonces cuando yo tengo eso y tengo una una hemoglobina en 12.5 estoy dándole si me explico una ventaja al atleta que que me llega con una con una hemoglobina en 15 es es una ventaja como en cilindraje es decir más o menos o sea no es lo mismo correr un carro que tenga 1800 de cilindraje que un carro que tenga 1500 o sea esos puntos específicos son las ventajas que se le brindaría a un atleta con con una hemoglobina bajita y por ende ahí está la bulemia que es la capacidad de mover cuántos litros de sangre muevo yo en un minuto yo yo tengo que tener también una preparación a nivel de mi capacidad de de mi corazón del flujo de eyección del flujo residual o sea entre mayor tengo yo preparado mi mi estado físico yo voy a tener una fracción de eyección mucho más más efectiva siempre ideal por encima de de 65 en los atletas alto rendimiento en una persona promedio normal nosotros podemos tener un flujo de eyección de 50 55 está bien pero pero en en un atleta siempre estar alrededor de los 65 mínimo en eso es que tengamos la fracción de acortamiento hay que mirar que que nosotros los seres humanos tenemos tres grandes tipos de fibras musculares tenemos la lisa la la estriada y la cardíaca la diferencia radica en que la cardíaca tiene gran cantidad de actina miocina y tiene gran cantidad de mitocondria es una fibra que puede saque va a hacerme el el movimiento la contracción sin tener si me explico sin llegar a la al al a la necesidad de recurrir a la anaerobia sino que ella siempre permanece en ese espacio para ellos ellos tienen que tener pues de inmediatez tienen la mejor sangre o sea yo apenas se da la contracción sale a la horta y a la horta están las dos coronarias derecha izquierda que le están dando siempre y con de primera mano la mejor o sea o la sangre con mayor oxigenación posible que se tiene pero también ustedes saber que tenemos un promedio si me explico de una persona un atleta de alto rendimiento debe estar entre 65 y 70 contracciones por minuto si me explico en en estado de reposo y y lo ideal si me explico dependiendo de la modalidad deportiva que se tiene ya se va se va a dar espacio de variabilidad específica ahí entonces teniendo eso teniendo una muy buena bolemia un buen flujo de eyección una buena fracción de acortamiento muscular vamos a tener un espacio lo otro que es importante trabajar aquí en la respiración pulmonar la diferenciación de lo que es la respiración celular que hablábamos ahorita la respiración pulmonar me va a dar a mí la capacidad en metros cuadrados de intercambiar CO2 por oxígeno entonces ahí yo tengo que tener esa capacidad y me lo dan los 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 cuatro volúmenes que tengo y la capacidad vital en general que se da entonces cuando yo hago eso tengo un volumen corriente pero también tengo un volumen máximo inspiratorio máximo inspiratorio y el residual que me da que queda ahí en ese punto entonces cuando yo tengo todo esto unado allí ya tengo que irme a la parte nutricional la parte nutricional bueno una cosa es la necesidad humana de la nutrición y otra cosa son los satisfactores es es la siguiente la siguiente ya estamos es la la parece esto esto es muy bonito no porque nosotros hemos hemos seguimos teniendo la necesidad nutricional pero hemos cambiado nuestros satisfactores o sea no es lo mismo lo que comemos hoy que hace 30 años la la necesidad está igual la necesidad de comer sigue igual pero los satisfactores han cambiado de una manera muy rápida y que no nos hemos dado cuenta a ello y eso ha hecho de que nosotros hemos migrado a comida que tiene un menor volumen nutricional y eso es fundamental porque a menor volumen nutricional exponemos a nuestro atleta a un proceso de mayor inflamación de mayor propensión a lesiones específicos porque al no comer determinado oligoelemento vitamina si explico proteína específico aminoácidos como el triptofano o la o la metionina o sea no no nos encontramos a que nuestras personas o sea nuestros atletas puedan tener esas microinflamaciones o micro necesidades específicas de nutrientes sencillo hace 30 años no existía la saquipapa es por decir un una situación muy cercana ya entrando al tema real que nos atañe es el ciclo circadiano la próxima es aquí estamos entonces vamos a mirar que todo lo anterior está aquí y aquí me detengo un momentico y vamos a hablar qué es ese ciclo circadiano entendiendo el ciclo circadiano o sea como como lo definimos muy muy bonito aquí o sea es una acción repetida en tiempo y espacio siempre como hacer alrededor del día pero que 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 nos conlleva a que a que en ese punto de actividad física nosotros debemos tener si me explico acciones tanto en en la vigilia como en el sueño porque es tan importante para un atleta prepararse tener un plan tener un ciclo tener un mesociclo tener un micro ciclo como tener el ciclo de sueño y cuando nosotros tenemos conciencia o sea de que de que en el promedio de nuestra vida un tercio de nuestra vida es necesario un sueño y un sueño no por por dormir sino un sueño con calidad y tiempo calidad y tiempo miren lo importante que son esas dos palabras yo debo tener un sueño con calidad y tiempo porque tengo que tener calidad y tiempo porque el ciclo me lleva a mí a que si yo no tengo tiempo si me explico puedo tener una disminución del ciclo y si no tengo calidad no voy a realizar el ciclo total me explico mejor o sea si yo no tengo el tiempo el promedio que yo debo tener y el y el ciclo el sueño específicamente se debe estar dando dependiendo de la edad se va a ir variando pero el promedio son de 6 a 8 ciclos si me explico general de sueño si con una calidad específica de profundidad del mismo si yo no hago eso si disminuyo en tiempo no voy a tener el número y si no no logro llegar a los a a la profundidad específica y a los procesos de relajación que tengo que tener con por todo lo anterior que hablamos no voy a tener la capacidad de recuperación tanto física como mental porque es que yo en el sueño tengo dos puntos a tengo o sea se dividen bueno ahora la siguiente yo en el sueño lo divido en en cuatro fases en dos principales que es el no ren que tiene tres fases y en el ren que es la el sueño profundo como tal pero pero ambas fases tanto el no ren como el ren son muy importantes porque en la fase dos del no ren es la fase en la que yo voy a permanecer mayor tiempo de mi sueño y es la en la cual yo hago la recuperación física es decir cuando yo como atleta de alto rendimiento hago procesos de alta intensidad o o de de alta duración yo produzco determinados sustratos que quedan en el líquido extracelular mío y cuando yo empiezo a hacer el no ren que es esa fase la primera fase la fase uno del no ren es la fase de transición en la cual yo estoy despierto y y empiezo y caigo en el sueño y estoy el ejemplo clásico cuando uno está viendo televisión y se duerme pero uno está oyendo pero medio está despierto esa es esa fase de transición entre la vigilia y el sueño cuando ya yo salgo de esa fase que es cortica que no no demora mucho puede demorar un minuto a cinco minutos máximo esa fase de transición o cuando uno va en un bus o en un avión y uno ve al compañero al o a la persona que está delante uno cabeceándose esa es esa fase de transición ya cuando se 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 deja caer la cabeza ya ya está en la fase dos en esa fase dos empieza a darse una serie de de procesos bioquímicos y primero se baja la tensión arterial se mejora la perfusión a nivel tisular se barre toda esta serie de sustancias que yo he producido en la etapa de vigilia y en el proceso de entrenamiento que no sería capaz de hacer si me explico no sería capaz de hacer si no llego a esta fase adecuada en el tiempo indicado sí porque es el tiempo en el que más duro allí y yo ahí necesito tener la capacidad de que mi primero que se me vaya bajando la tensión arterial que se vayan aperturando lo las arteriolas las venas sí para poder hacer el recogido el recogido de de la sustancia ahí en ese espacio cuando ya yo hago el primer esa primera fase dos o sea yo entro o paso a la siguiente que es esa fase de transición entre el sueño superficial no ren al sueño profundo ren sí sí me hago entender ahí profe sí maestro claro que sí entonces en la fase ren sí que es en la fase donde yo pierdo la tonicidad muscular allí en ese momento en ese momento yo empiezo a tener a grabar en mí siempre con las conexiones neuronales para la biomecánica a la cual yo estoy trabajando entendiendo que si yo debo tener el ciclo completo sin del no ren tres etapas del ren una etapa pero eso va concatenado si yo no tengo un adecuado no ren tipo 2 no voy a poder tener una buena etapa de transición al ren porque no he limpiado si me explico todo ese intersticio que está allí y de los productos que yo tengo o sea es es fundamental allí pues por ende la educación al dormir sí y a los atletas se le dice usted al inicio de la charla veíamos la importancia que se da entre la oscuridad y la claridad la vigilia está ligada al al a la luz entonces hoy nosotros tenemos en promedio el uso del televisor en el cuarto tenemos el celular en la mesita noche tenemos el computador allí encontramos que que es fundamental para mí siempre tener una higiene de sueño que cuando ya yo me vaya a dormir sí y que y que y programe de acuerdo a la necesidad que yo tengo porque el sueño va a variar a la necesidad que yo tengo de manera en edad si explico en peso en en el momento del ciclo deportivo que esté en el tipo de deporte que yo esté preparando y cómo me esté preparando yo físicamente para ello yo voy a tener una necesidad de sueño diferente o sea yo no el ejemplo clásico yo no puedo tener un niño recién nacido tiene un promedio de 18 a 20 horas de sueño porque su cerebro que está en plena maduración si él necesita o sea tener esa relajación para poder ir cantando todos esos estímulos que está teniendo todos los días entonces cuando yo cojo un atleta y en mi ciclo empiezo a a darle los espacios para la biomecánica la interconexión neuronal para la biomecánica de determinados tipos de movimientos yo a ese atleta tengo que incrementarle los las horas de sueño porque el ren que que es donde se va a hacer esa captación o sea esa fijación de de neuronal de los movimientos específicos nuevos que yo le estoy enseñando o sea tiene que ser mayoritariamente a diferencia de la etapa uno de la etapa 2 del no ren es largo el ren es cortico entonces yo tengo que aprovechar los máximos momentos que yo tengo de reino sea donde se da la movilidad de los ojos la tonía pero la maduración de mi sistema nervioso central y entendiendo que el sistema nervioso central no solamente está en el cerebro ya hace un tiempo atrás hemos 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 entendido que el sistema nervioso central ya hace el cerebro tiene gran parte pero el sistema gastrointestinal el sistema cardíaco el sistema pulmonar no solamente reciben sino que también expresan su su accionar y necesidad a través de las neuronas que se encuentran en el pulmón en el corazón en 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 todos los órganos que tenemos algunos órganos con mayor cantidad neuronal aferente y eferente y otros con menor pero pero de lo grande el corazón el sistema gastrointestinal el sistema pulmonar si el sistema glandular específicamente entonces eso me da a mí si es a entender que nosotros no podemos pasar muy ligero si con las horas de sueño en tiempo y calidad siguiente profe entonces ahí en ese espacio nosotros vamos a encontrarnos si con que si el cerebro tiene o nos produce determinado tipo de de sustancias específicas en la alguna dominante estimulante algunas dominantes inhibitorias algunas regulatorias o sea si y que las estimulantes están en la vigilia la inhibitoria están en el sueño y la regulatoria están en el proceso de siempre digo de entrar al al a la calidad de de la vigilia y a la calidad del sueño entonces cuando nosotros nos encontramos o sea de que la melatonina que se produce a nivel de la glándula pineal si y que el el componente principal aminoácido de triptofano nosotros debemos entender que de los nueve aminoácidos esenciales el triptofano es el aminoácido más escaso que hay y cuando no tenemos una nutrición adecuada específicamente a con que que nos esté dando el suministro necesario siempre y con una persona que tiene un desgaste altísimo por la preparación físico atlética que está teniendo si que a su vez también es de estrés cuando uno está estresando el cuerpo en la parte física se tiene un estrés no solamente el estrés mental entonces el triptofano se se disminuye y la calidad de la profundidad del sueño es mala entonces nos encontramos con atletas siempre que empiezan su ciclo deportivo y logran llegar a a la meseta pero no rinden mucho tiempo en meseta porque porque la deficiencia nutricional nos está matando hay que entender en la siguiente entender que el sueño es una necesidad fisiológica fisiológica totalmente pero que es variable siempre que es variable totalmente y yo puedo tener dos jugadores de fútbol miremos ya puedo tener dos jugadores de fútbol dos atletas y las características de ellos en la parte de sueño es totalmente diferente así me practiquen el mismo deporte así me practiquen el mismo deporte si entonces esa necesidad de la individualidad también aplica a las características de sueño ahí ahí habrá atletas que que tendrán la necesidad de dormir en camas duras atletas que tendrán la necesidad de dormir en cama de colchones medio o suave o blando si entonces entramos en eso y de pronto toco aquí algo que es siempre con muy muy complejo que son las alteraciones del sueño si yo no tengo eso voy a tener una prospección bárbara para las lesiones así no tengo calidad de sueño en tiempo y espacio bárbara ¿por qué? porque no estoy limpiando mi intersticio o sea no estoy relajando mi músculo no estoy captando siempre con mis oligoelementos y voy a tener procesos que se pueden ver siempre con dificultad de captar las órdenes directas del entrenador o que me quedo me estanco en un proceso de mejora de la técnica y a veces repetimos repetimos y ponemos al atleta a un extremo y no nos damos cuenta de que el atleta está teniendo problemas de sueño sin llegar un poco más allá un poco más allá de que de que la alteración de sueño me puede dar problemas conductuales y enfermedades del sistema nervioso entonces ya mirándolo así como lo miramos o sea de una manera integral ya vamos a entender de que el sueño no es una pérdida de tiempo el sueño es una necesidad fisiológica y que en los atletas de alto rendimiento esa necesidad es variable e importantísima e importantísima la calidad de sueño yo no puedo dormir con el televisor prendido no debo tener el celular usarlo por lo menos dos horas antes de dormirme la luz azul si me explico me confunde mis mis ondas neuronales entonces eso cuando uno dice la vigilia y el sueño si son dos caras de la misma moneda dos caras de la misma moneda si en las cuales yo debo tener si la producción de los estimulantes y de los inhibidores y los reguladores y para ello yo debo saber si me explico por qué porque si yo por decir si dentro del sueño dentro del sueño antes de despertar en promedio una hora hora 30 antes de despertar mis estimulantes empiezan a activarse y yo empiezo a producir cortisol y por eso cuando los atletas me hacen el cambio de uso horario se produce el jet lag y ellos tienen o sea así sea de dos horas la alteración del jet lag me disminuye su capacidad productiva totalmente es importante el proceso de entendimiento y de acomodación a lo que es todo el sistema si implico de vigilia sueño en nuestro atleta entendiéndolo no como una pérdida de tiempo sino como como un proceso fisiológico que se vuelve la necesidad específica complementaria y sine qua non para el mejoramiento de nuestra productividad física si y que el alto rendimiento es siempre con la organización mundial nos lo decía en la definición que dimos ahorita es todo aquello todo 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 o sea toda acción que genere movimiento más y que consuma energía más allá de estar en reposo pero en el alto rendimiento no es solamente el consumo de energía de estar en reposo es que yo tengo que tener unos logros y metas específicas que están ahí y que tienen que ir si explico acompasado de una mejora primero conmigo es decir si yo corro 100 metros o sea y estoy corriendo 11 segundos y tengo un mes y medio de estar en 11 segundos y no he disminuido ni una micro algo me está pasando si estoy en pleno entrenamiento si estoy en la meseta de mi capacidad de entrenamiento ¿tienes alguna pregunta profe? antes de terminar si maestro tengo varias preguntas una que usted habló ahorita de un término de yela ¿qué es eso maestro? ¿eso con qué se come? ¿qué es eso? ok ok cuando cuando uno mira la tierra la tierra es redonda y tiene lo que se llama un uso horario ¿cierto? el uso horario que nos da la diferencia de amanecer y anochecer en determinado paralelo o sea el Greenwich el que nosotros medimos o sea que nos da ese paralelo la latitud en el específicamente cuando nosotros vamos a Europa o vamos a Asia cuando se da el año nuevo en la primera ciudad donde se festeja el año nuevo es en Australia ¿cierto? ahí ellos están un día adelantado de nosotros o la diferencia horaria que hay en las islas de Omedes ahí entre Estados Unidos, Alaska y Rusia hay casi 24 horas de diferencia y solamente hay 6 kilómetros de distancia el uso horario nos da a nosotros una hora impuesta ¿si me explico? por nosotros que a su vez va ligada directamente con el amanecer y el anochecer específico si uno viaja a Argentina en determinado momento hay una diferencia de dos horas porque el meridiano es distante y por ser surellos ellos tienen, hay temporadas del año donde la diferencia es de dos horas pero si uno viaja a Europa dependiendo del país de Europa la diferencia puede ser de 6, 8 horas y 10 horas esa diferencia es lo que se conoce como gelap o sea cuando los atletas nuestros van a Europa y tienen que competir el sistema endocrino nuestro la producción del cortisol está iniciando a las si se levantan a las 5 de la mañana en los atletas está iniciando a las 3 y media pero como se fueron para Europa entonces el cortisol si me explico que debe tener su pico hora y media después de levantarse no lo está teniendo en la hora específica de tenerlo y eso da una desventaja hasta cuando el organismo logra regularlo nuevamente ¿Cuánto más o menos es ese tiempo de pues sabemos que es relativo la compleja en cada ser humano pues no es igual pero más o menos se recomienda que cuando uno hace el cambio seguir derecho hasta acoplar al uso horario del país donde uno esté o sea no dormir sino seguir derecho y más o menos son 15 días de acopla 15 días de acopla si en promedio en promedio bueno voy para la otra pregunta aquí comunicación celular usted me dijo sino que en esta explicación creo que me perdí un poquito de lo endocrino lo autocrino lo intracrino si usted me podría dar y definiendo definiendo bueno ok el endocrino ok el punto uno que es el endocrino es el cual está regulado por por una sustancia externa que lo da el sistema glandular endocrino o sea no lo hace la célula sino que yo tengo la la tiroides por decirte que es una glándula endocrina una glándula que me produce las hormonas T3 y T4 ella me estimula si a todo las células corporales y me ayuda a mantener entonces es algo que no no lo hace la célula el autocrino es cuando tú tú vives en un barrio o en un edificio si y tú vienes y regulas el espacio del barrio o del edificio tú lo haces o sea es decir yo vengo y saco un cartel que digo cuidado con el uso del ascensor o de la escalera o del camino o de la piscina yo estoy regulando si me explico a mis vecinos el intracrino el intracrino es cuando yo no regulo a mis vecinos sino que me regulo al interior celular es decir o sea yo a mi interior tengo eh acciones proteínas específicas que me dicen hasta aquí ya está bueno que sigas produciendo este sustrato porque ya ya no es necesario que se haga entonces pero la diferencia del 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 o sea del del intracrino con el paracrino específicamente que el paracrínico es para la vecina y el 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 intracrino es para ti ya y en el autocrino es para la glándula para para el para el condominio más o menos el neurocrino es el que el que te lo hace la célula si el sistema nervioso central o autónomo o periférico es el que te hace la regulación específica de la comunicación o sea todos estos anteriores todos estos anteriores son es la manera como una célula conversa con la otra es la manera de conversar o sea para poder tener convivencia y tener un sistema eh en buen estado de de salud que ese sistema sería el cuerpo humano a medida que nosotros avanzamos en tiempo de edad vamos cambiando nuestras necesidades específicas y la comunicación siempre será por decirte en un paciente que empieza a tener problemas de resistencia de la insulina va a tener espacio de problemas de comunicación si me explico primero endocrina si después también neurocrina intracrina y se van dando hasta cuando ya aparece ya deja de haber resistencia a la insulina ya aparece la enfermedad como tal como la diabetes me parece importante maestro esta conferencia fundamental cuando usted me dice la importancia del ciclo circadiano en el atleta de alto rendimiento cuando usted mencionaba maestro que un atleta de alto rendimiento está haciendo sus 100 metros y está en 11 y está en 11 y está en 11 y no mejora y de pronto el entrenador no se da cuenta cuál es esa calidad del sueño que él tiene ahí en este en estos casos qué pruebas qué qué se podría hacer para uno evidenciar que realmente es porque está afectando el ciclo circadiano en el alto rendimiento y no otras causas bueno para para mirar eso aquí tenemos que ver o sea que cuando yo empiezo a tener un estancamiento en mi ciclo deportivo en mi productividad como tal o sea yo tengo que prender un foquito rojo si lo tengo un atleta de alto rendimiento sí y que ya está si me explico en o sea llegó ya ya inició su ciclo deportivo ya pasó la pretemporada ya está en temporada y en ese proceso de temporada está la temporada inicial la media o la meseta y el atleta no me mejora y me está entrenando con un plan físico que yo pienso que es el adecuado yo tengo que hacer un pare y ver qué está pasando si explico si está teniendo problemas nutricionales si está teniendo problemas psicosociales si está teniendo dificultades económicas si está teniendo problemas para poder dormir o si le queda muy lejos la zona de entrenamiento y está llegando muy tarde es decir sale de entrenar a las nueve pero llega a su casa a las doce de la noche o sea tengo que empezar a tener esa visión macro porque no es factible de que un atleta de alto rendimiento que viene en su ciclo se me estanque y yo ahí tengo que aprenderlo porque no solamente es el sueño sino todo saber la integralidad de ese de ese atleta dentro de la integralidad está el sueño está el sistema de de vigilia sueño y todos los ítems que fuimos tocando cuando estuvimos hablando al respecto me parece fundamental la verdad maestro Eduardo yo le agradezco inmensamente este espacio que ha sacado porque muchas cosas bueno han hablado creo que usted sabe que a esto le han llamado el famoso entrenamiento invisible que es lo que no se ve a a mera vista pero que es fundamental sobre todo cuando hablamos de atletas de élite si o sea entendiendo eso o sea entendiendo que que hoy la circunstancia de nuestros atletas nuestros niños porque son jóvenes o sea nuestros niños que están entrando están entrando en esa primera primer primer escalón de del deporte de alto rendimiento ellos tienen hoy una concepción social totalmente diferente a la que pude vivir yo o a la que tú pudiste vivir siendo mucho más joven que yo en el tiempo que se da o sea nuestros jóvenes hoy pues cuando yo estudiaba el celular no existía hoy es muy difícil tú tener una persona que no tenga un celular en la mano y eso genera eso genera cierto tipo de adicciones y de acciones a nivel del sistema nervioso central y de toda la producción deportiva y de y de estructuración que nos puede afectar pero pero no solamente es el sueño sino todo lo que va conjunto con el con el sueño allí doctor Eduardo Sauda en el proceso que tú has acompañado muchos atletes que están con voceo y todas esas cosas ¿qué proceso has visto con ahorita que estás mencionando con ese manejo del celular para el deportista de alto rendimiento ¿tienen ustedes algún control en eso o no lo tienen? primero primero hay que entender que la cercanía del atleta no lo maneja ciencias aplicadas o sea no lo manejo yo ni me lo maneja lo maneja más cercano el entrenador y la familia entonces cuando estamos hablando de chicos menores de 17 años hay que tener esa cercanía con los padres y hacerle entender la importancia de las horas de sueño es importante hacerle entender siempre que puede tener el mejor preparador físico puede tener el mejor plan si puede tener la mejor nutrición pero si no me está siendo integral no va a poder tener a más tardar el desarrollo en el proceso competitivo en el proceso competitivo que yo necesito tener en un atleta de alto rendimiento siempre lo hemos hablado Hilder que el deporte dejó de ser solamente deporte el deporte hoy es uno de los grandes negocios transnacionales y en el deporte la ciencia entró con todo entonces yo tengo que tener uno una capacidad respiratoria adecuada tengo que tener una bulemia adecuada tengo que tener una cantidad una un una un porcentaje de hemoglobina hematocrito adecuado tengo que saber respirar tengo que saber si me explico poder mantener el mayor tiempo de mi resistencia aeróbica en funcionamiento tengo que saber qué tipo de fibra tengo tengo que llevar a la necesidad de mi deporte la concentración de fibras intermedia a la fibra que yo quiero ya sea rápida o lenta y ahí yo producir eh mi mi ganancia en tiempo o en joules o en o en en resistencia dependiendo del deporte que yo tenga que yo esté ejecutando para así yo poder ser no muy bueno no excelente sino top 5 o sea porque hoy en el deporte se mira al top al top no se mira a otro o sea el deporte es muy muy fuerte en eso o sea casi nadie se acuerda de que por decir algo que Santa Fe quedó su campeón ahora o sea yo pienso que o que Junior quedó campeón en la en la anterior no hoy es quien quedó campeón como estamos y como vamos se vive el momento actual eso es eso es cierto maestro y se le paga por eso si entonces si yo soy de cualquier empresa productora de o yo no voy por el segundo yo siempre voy por el primero o sea si yo quiero que mi marca se vea yo tengo que estar en el top para poder estar ahí para poder vender eso bueno yo quiero llevar esto a otro lugar o sea pasemos del alto rendimiento al adulto mayor que me parece que también es un tema que que podría tú dar un preaviso porque en el adulto mayor se están viendo diferentes problemas que tienen que ver con estos cambios tengo una maestra que viajó de argentina a alemania ella tiene 70 años y ha tenido alguna afección ese viaje le afectó algunas cosas a ella claro que sí a lo que estamos mirando o sea estábamos hablando ahorita del cambio yo tengo mi ciclo hormonal está ahí yo empiezo a producir una hora una hora y media antes de levantarme empiezo a producir siempre con mi cortisol mis hormonas que me van a activar para cuando yo me levante poder estar activado o sea ya no tener la glucosa baja no tener la la presión 20 25 30 milímetros de mercurio por debajo de mi necesidad o sea yo me levanto activado todo gracias a Dios o sea darle gracias a Dios que nos levantamos con una activación que nos genera la capacidad de estar alerta y activos y funcionales pero cuando yo hago un cambio brusco empezamos a entender algo la vida hoy en el mundo se ha alargado o sea la expectativa de vida hoy en las mujeres está en 86 años punto 6 meses y en los hombres está en 80 años punto 3 meses hace 30 años eran 15 20 años menos de expectativa de vida ¿qué significa eso? que se ha incrementado la expectativa de vida pero la calidad de vida no va de la mano ya las personas cuando llegan a los 70 tengo una gran cantidad de pacientes que tienen enfermedades crónicas no transmisibles ya sean funcionales o prefuncionales o sea que están allí en el punto en el cual han perdido su calidad de vida y uno se encuentra con situaciones que anteriormente yo cuando estudiaba no las veía o sea yo no veía niños con diabetes tipo 2 eso era nunca lo vi mientras estudiaba y ahora hay niños con diabetes tipo 2 anteriormente el Alzheimer era extraño extraño era muy muy extraño hoy todos tenemos un amigo un familiar algún conocido que tiene Alzheimer el Parkinson igual la artrosis igual o sea las enfermedades la diabetes la obesidad mira yo todavía me encuentro con mis alumnos y tengo que hacerle mucho hincapié de que la obesidad no se mide por el peso total sobre talla sino por el porcentaje graso a nosotros nos pasó algo que de pronto los colombianos recordamos mucho pues o por lo menos lo de mi edad en el 2014 Colombia tuvo el goleador de la Copa Mundial James Rodríguez James Rodríguez lo contrató el Madrid y cuando James llegó al Madrid le dijeron usted está gordo y yo me acuerdo que hubo un escrito en el tiempo quejándose porque James no estaba gordo pero es que el examen que le hicieron a James lo medía con la prospección de alto rendimiento donde un atleta de alto rendimiento con 12% de masa grasa hacia arriba empiezan a verlo con obesidad o sea no obeso porque clínicamente para tú estar en sobrepeso necesita tener el 25% pero estamos hablando de un atleta de altísimo rendimiento y que pagaron una cantidad de dinero enorme creo que fueron 80 millones de euros entonces cuando tú llegas entonces a él le hicieron un proceso diferencial para bajarle no de masa muscular sino de masa grasa es más o menos así entonces nos encontramos de que en las personas mayores de 35 años hoy en el perfil epidemiológico de las 10 primeras causas de morbilidad tenemos 6 o 7 morbilidades crónicas no transmisibles tenemos obesidad hipertensión diabetes artrosis enfermedades del tracto gastrointestinal cáncer problemas renales insuficiencia entonces estamos teniendo una gran cantidad de enfermedades crónicas y de esas el sueño los trastornos de sueño que son muchos están en ellas bueno doctor quiero entregarle pues de parte del politécnico un pequeño detalle mi querido doctor pequeño regalo tengo por acá preparado esto quiero un momento está viendo mi pantalla amplia mi querido doctor hombre si una certificación hombre gracias el politécnico nacional de artes y oficios Ponao seccional Cali y Buenaventura certifica que Eduardo Saudabet participó en el programa de técnico laboral por competencias en recreación y deportes como apoyo educativo siendo ponente virtual del tema ciclo circadiano relación e importancia con el alto rendimiento deportivo con intensidad de una hora y treinta minutos dado en la ciudad de Santiago de Cali Valle del Cauca a los trece días del mes de julio veinte veinticuatro firma Eibar Bravo Hurtado director coordinador agente de convenios y servicios educativos finalmente director y coordinador académico de este programa le damos un aplauso bien bien fuerte de doctor Eduardo Sauda de verdad que me complace muchísimo y agradecerle primero ese don de gente ese don de persona que me dice maestro no puedo estar a las seis de tarde pero organicemos miremos porque yo a usted no le quiero faltar quiero estar y apoyándolo y la verdad este tema ayer lo hablábamos con el doctor Alfonso Barbosa Domínguez que es un gran seguidor también suyo Alfonso me habla excelentemente me dice ese tema del doctor Eduardo es fundamental no solamente para los estudiantes del PONADO sino para muchísima gente que no le da el valor que realmente tiene y usted en esta conferencia magistral maestro porque me pareció magistral todo lo que usted nos aportó cualquier cosa en la conferencia si sale algo yo le enviaré alguna pregunta si sale adicional y en el transcurso de la semana yo hablaré con mis estudiantes para que pronto puedan resolver si hay alguna duda que salga he tratado de abarcar lo que vi lo que escuché de primera mano me siento honrado de estar aquí con usted doctor Eduardo Sauda poder escuchar de primera mano y poder compartir tantos conocimientos y tantas cosas que finalmente no es un solamente bien para el deporte sino para la humanidad entera creo que estos temas son transversales a todos porque nos acabamos de dar cuenta que eso todos desde el niño hasta el adulto mayor todos tenemos el ciclo circadiano y no nos podemos negar a eso mi querido doctor gracias para cerrar quiero pedirle que me regale ese consejo final para mis estudiantes mi querido doctor la vida bueno la vida hay que hay que tenerla siempre con una visión amplia hay que entender de que tú para ser algo grande en la vida tienes que tener capacidad constancia entendimiento y no tratar de acortar los caminos sino de vivir los momentos y muchas veces se disfruta mucho en el camino más que en la meta entonces me encanta que le haya dado una visión diferente que no vean el sueño como una pérdida y lo importante que es la interrelación del ser humano en todos los sentidos teniendo como piedra angular no solamente las células sino un poquito más allá o sea lo que pasa nunca hemos hablado del proceso de la física cuántica y el entendimiento de ello pero que sí está ahí y siempre muy creyente en Dios con todos estos conocimientos que se tienen y me agrada Hilder que te guste que te sientas agradado con esta conferencia que se acabó de dar y de terminar claro que sí quedamos pendientes para lo que me acaba de mencionar que sé que es un tema que también más adelante hay que abarcarlo hay que tocarlo porque todo lo que es esta nueva entre comillas nueva ciencia que es lo que está mandando la parada en este momento entonces agradecerte de verdad mi doctor Eduardo quedo completamente agradecido a todos los jóvenes que van a ver la conferencia siempre grato de saludarlo por este medio y a todos los amigos que invité que van a mirarme también un abrazo enorme Dios le bendiga maestro bien bien gracias